Diamond B aprovechó el Congreso Latinoamericano de Avicultura de Guadalajara para posicionar su apuesta comercial XPC. El objetivo es conquistar los mercados crecientes de consumidores que demandan proteína avícola libre de antibióticos. En Avicultura MX platicamos con José Ramón Pérez, líder de ventas y mercadeo para la Oficina de América Latina de la empresa, quien nos detalló en qué consistió el evento organizado para recorrer junto con aproximadamente 150 de sus clientes y distribuidores de Centro y Sudamérica, una de las zonas más significativas de Jalisco, tequila. Se les explicó y se les presentó a todos los asistentes cómo con el uso de nuestro producto XPC se mitiga la excreción y la presencia de patógenos en las aves. Trajimos a un especialista avícola que trabaja con nosotros en Europa, en Inglaterra particularmente, para platicar del tema de salud alimentaria o inocuidad y el impacto que tiene nuestro producto XPC en ese tema. La apuesta de la empresa hacia la industria avícola y la resistencia de la esclada, ayudará a los productores a proveer alimentos sanos e inocuos a través de la suplementación de las aves con productos que actúan como inmunostimuladores. Y con el tiempo hemos visto en diferentes partes del mundo y en diferentes parvadas que los animales que están siendo suplementados con nuestro producto presentan cada día una mayor posibilidad de defenderse ante estos embates y con eso estamos garantizando que los alimentos sean inocuos y seguros para el consumidor final o humano. XPC es la herramienta de Diamond Big que acompaña a los avicultores para mejorar la rentabilidad en sus unidades de producción a través de diversos puntos benéficos, que el mismo José Ramón Pérez nos detalló. Bueno, en el área avícola lo que podemos ver es menor incidencia en enfermedades, mayor respuesta a tratamientos, lo cual se traduce directamente en un costo, menor mortalidad, mayor producción de huevo de primera y menor huevo sucio. Básicamente eso es lo que podemos traducir como costo-beneficio. Con 74 años de experiencia e investigaciones. Somos una compañía que trabaja basados en ciencia. Diamond Big ofrece mejorar las condiciones en las unidades de producción avícola. Les podemos ofrecer mejorar las condiciones de salud de sus animales y la integridad intestinal. Todo esto con un solo objetivo. Realmente es uno muy sencillo, es pedirles que conozcan nuestro producto, que revisen la información técnica. Desde hace 74 años, Diamond Big ha estado investigando y somos la empresa número uno en publicaciones científicas, particularmente en el área avícola, lo cual se traduce en mayor productividad y rentabilidad. Así que ya lo saben amigos de Avicultura MX, la empresa tiene una oferta para el mercado avícola que viene a sumar, que viene a incorporarse a un portafolio de opciones para que usted acompañe su mejor decisión de la mano de las empresas que como Diamond Big tiene una herramienta que seguramente se acomodará a sus necesidades. No nos pierda la pista para seguir de cerca el trabajo que están desarrollando día a día y así conocer de primera mano cualquier novedad que presenten. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos pronto.